Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre estamos con toda la información. Información en este caso referida a lo que comenzó siendo un sueño y se transformó en una verdadera pesadilla. Hablamos del sueño de la casa propia. Un grupo de personas protestó frente a casa de gobierno. En el año pasado denuncian que fueron estafados por una empleada del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Les prometían acceder a una vivienda y a cambio les pidieron importantes sumas de dinero. En tanto, ayer las protestas se multiplicaron en Las Talitas, en el barrio Barrancas del Salí, en Manantial Sur y en Lomas de Tafé. Y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció la lista completa de los nominados a los premios Oscar 2018. El evento se realizó esta mañana. La 90ª edición de los premios se desarrollará el domingo 4 de marzo. La película La forma del agua recibió 13 nominaciones. En cualquier momento volvemos con más información. Lo invitamos a seguir por nuestra pantalla, la de Canal 8. Gracias.